El favor Dime mija, que quisieras Que te deje de herencia cuando muera Dime mija, que quisieras Que te deje de herencia cuando muera ¿Quieres que te deje un carro? ¿Que te deje mi acorción? ¿Un remedio pa'l catarro? ¿O que te deje un avión? ¿O que te deje una legua Sembradita de papayos? ¿O que te deje una yegua Para una cría de caballos? ¿Quieres que te deje un circo Con un poco de elefante? ¿O quieres que te haga un hijo? ¿Pa' que te salga cantante? ¿O quieres una escopeta? ¿Pa' salir de cacería? ¿Quieres una bicicleta? ¿Para pasear con tu tía? ¿O quieres una guitarra? ¿Pa' que siempre andes de farra? No señor, no señor, quiero plata Para comprar marimba Quiero plata Para comprar marimba Quiero plata Quiero plata para comprar marimbas Quique lo que está de moda Marimbas Quique lo que está de moda Marimbas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!